En el mundo del vino es difícil innovar, pero teniendo en cuenta que el vino es muy tradicional, o sea, se rige por unas normas muy tradicionales, no dejan de hacerse inversiones en la bodega que han permitido en estos últimos 20 años optimizar todos los procesos de elaboración y se han conseguido, por tanto, vinos diferentes a los que se elaboraban hace unos años. Vino hecho más pensando en la gente joven.